El laboratorio de experimentación pedagógica nos brinda grandes bases y alternativas de conocer al otro, de crear estrategias de aprendizaje sobre todo en un entorno experiencial que hace que el estudiante se sienta familiarizado y emocionado por aprender de diferentes disciplinas enriquecedoras para su formación profesional. El poder compartir con docentes de otras carreras, de otros ámbitos, permite que nos enriquezcamos como docentes. Nuestras estrategias didácticas no deben verse de un solo bando, sino que puede verse de diferentes posturas, de diferentes pensares y esto favorece, enriquece enormemente nuestra formación como docentes. Invito a todos los docentes a participar de este laboratorio. Esto enriquece sus didácticas de enseñanza, aprendizaje y crea un gran vínculo con sus estudiantes y entre ellos también para que puedan conocerse y tener una oportunidad mucho mayor de tener otras experiencias.